Ay, ay, ay Bonito Pino Tepa, yo soy coplero y le estoy cantando Porque nace en mi tierra la morenita que estoy amando Bonito Pino Tepa, yo soy coplero y le estoy cantando Porque nace en mi tierra la morenita que estoy amando Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepas Yo seguiré cantando viva la cosa con Pino Tepa Yo seguiré cantando viva la cosa con Pino Tepa Ay, parece que ando en Morelos, Perro Blanco La tierra de mi padre Pasando Tlacamama una paloma dijo a mi oído Si vas a Pino Tepa verás que flechas tiró cupido Pasando Tlacamama una paloma dijo a mi oído Si vas a Pino Tepa verás que flechas tiró cupido Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepas Yo seguiré cantando viva la cosa con Pino Tepa Yo seguiré cantando viva la cosa con Pino Tepa Zapatero bonito y negra Que ahorita nos vamos anjualando Con tu alma provinciana eres sultana de Costa Chica Con tus verdes palmeras eres playera y eres bonita Con tu alma provinciana eres sultana de Costa Chica Con tus verdes palmeras eres playera y eres bonita Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepas Yo seguiré cantando viva la cosa con Pino Tepa Yo seguiré cantando viva la costa con Pino Tepa Hasta parece que ya no es mi costa Soy el negro de la costa de Guerrero y de Oaxaca Soy el negro de la costa de Guerrero y de Oaxaca No me enseñen a matar porque sé cómo se mata Y en el agua se lazar sin que se moje la riata Pero ándale chiquita que te quiero mamacita Ándale preciosa cajete color de rosa Échale, échale Zapatero negra Ándale negra bonita que te quiero ver bailar Ándale negra bonita que te quiero ver bailar Esta linda chilenita que te voy a dedicar Pero cuida tu boquita no te la vaya a besar Ándale chiquita que te quiero mamacita Ándale preciosa cajete color de rosa Muevele nena, muevele En un frente muy estrecho tú me pusiste avanzada En un frente muy estrecho tú me pusiste avanzada Con el claren de tu pecho me tocase retirada Eso sí estuvo mal hecho Vuelveme a tocar llamada Pero ándale chiquita que te quiero mamacita Ándale preciosa cajete color de rosa Música Y pa' que veas que te quiero te voy a hacer un letrero Este corazón es tuyo y enciérralo en tu cobrero Ponle trancas de caoba que esa madera es tuya Y a este corazón te alienta porque nos arregla un cura Música Cierto que he hecho mis habladas pero sostenerme ya Cierto que he hecho mis habladas pero sostenerme ya Y no hay ley más respetada que la ley de mi paisano Con su pistola apajada y un machete entre sus manos Pero ándale chiquita que te quiero mamacita Ándale preciosa cajete o tope color de rosa Música San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas También Acapulco tiene de diferentes caritas San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Música Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida Quiero que me des un beso, abajo de la barriga San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Música Música Las mujeres y los gatos son de la misma opinión Las mujeres y los gatos son de la misma opinión Que teniendo carne en casa salen a casa ratón San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Música Arriba de la quebrada estaba cantando un gringo Arriba de la quebrada, estaba cantando un gringo Y en sus cantares decía, si me caigo aquí me mojo San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Música Las mujeres de hoy en día son como los gatos viejos Las mujeres de hoy en día son como los gatos viejos Que teniendo carne en casa salen a buscar pellejos San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!